¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este Zoonoticobi y del día de hoy son buenas noticias. Como vemos, bueno ya vieron, ya leyeron en el título, por fin hemos regresado al color naranja. Esto ya lo habíamos hablado en las prácticas íntimas, efectivamente ya faltaban poquitos días para regresar al color naranja. Había muchos escépticos acerca de esto, pero ya regresamos al color naranja, así que por fin vamos a poder ir al cine a ver a Mujer Maravillaz. Pero bueno, vamos a hacer un recuento rápido de qué está pasando actualmente, ¿no? Así que vamos a ello. Se me olvidó ser muy chiquito, ok. Y primero vamos a empezar con los casos globales. Efectivamente ya somos más de 108 millones, 108 millones de personas contagiadas. Pero bueno, recordemos que este número, pues ya nada más es meramente estadístico, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque recordemos que al ser una gripita, este número pues realmente no es el representativo de lo que hay actualmente, ¿no? Lo que sí nos sirve es esta otra gráfica. Esta gráfica, como podemos ver, es el histórico global. Podemos ver que aquí a principios de año llegamos a un pico, así puedo decir, llegamos a un pico máximo. ¿Me olviden este? Este fue como que una actualización de datos. Pero bueno, este es el pico máximo y a partir de ahí empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y ahorita actualmente estamos como a mediados de octubre. Si lo podemos ver, estamos como a mediados de octubre en cuanto al nivel de casos. Esto posiblemente es porque ya sale el calor, ya los rayos UV matan al virus más fácilmente. Así que bueno, estamos ya en un descenso global de casos. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando actualmente en la Ciudad de México. Como podemos ver en la gráfica, a mediados del 17, 18 de enero, llegamos a tener una ocupación del 90, del 91% en los casos de los hospitales. Entonces, aquí fue cuando se les dijo, si salgan, pues ya es bajo su responsabilidad, porque no van a encontrar difícilmente una cama de hospital, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, ya empezó a bajar. Ya viene de bajada, 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 bajada. Y esta bajada que ven aquí, es lo que motivó al gobierno de la Ciudad de México a que declarara el día de hoy que ya estamos en color naranja. Pero bueno, vamos a ver qué, esto qué, qué, por qué se dio, ¿no? Aquí tengo una, la gráfica de casos globales, la que acabamos de ver. Miren aquí, la gráfica global. Este, ah, no la ven. No la ven. Esta gráfica es la misma que la que está. Esta gráfica. Pero aquí están marcados los días importantes. Si se dan cuenta, empezamos en el Viernes Santo. Después viene el Día de las Madres. Después se acabó el semana, la cuarentena que hubo y se reabrieron actividades. Como se dan cuenta, subió, 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 subió hasta julio. Después de julio empezó a bajar, ¿por qué? Pues está el verano, el calor, ¿no? Empezó a bajar, a bajar. Llega el Día de la Independencia, como muchos esperaban que iba a haber un repunte, pero no. Siguió bajando en el Día de la Independencia porque nos seguíamos cuidando. Llega el Buen Fin y bajó. Bueno, el Buen Fin, ¿por qué? ¿Por qué bajó aquí? Porque precisamente fue el puente de noviembre. Donde, pues, muchos se fueron ya, dijeron, ya llevamos mucho tiempo, vamos a vacaciones. Y pum, el repunte, ¿no? Pero fue un golpesote gigantesco, ¿no? El repunte, pum. Y luego aquí subió, 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 subió. Ah, no, pero eso es la clase de México, ¿no? Bueno, es la gráfica de México. Es la gráfica de México, perdón. Sí, es la gráfica de México. Entonces, se dan cuenta, subió, subió. Llega aquí el Día de Reyes. Y pum, se elevó muchísimo más, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Estamos en naranja, muy seguramente lleguemos a amarillo, al Viernes Santo. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero parece que se va a repetir la historia este mes, este año. Y bueno, vamos a ver un caso de un amigo mío. Que yo personalmente no sabía que tuvo COVID. Hasta que puso una publicación en su Facebook. Que dijo, este año no pasaré a las filas negras del COVID. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Entonces le pregunté si quería contar su historia. Y me dice, Joshua, no hay mucho que contar. Se contagió en su centro de trabajo. Horribles dos semanas con síntomas del grupo 1. Y terminé con la misma capacidad pulmonar que tenía a los cuatro años. Tantos años de terapia, perdidos en dos semanas. Así que bueno, ya ven, si ya ustedes también son grupos de riesgo. Pero pueden pasar esta gripita, ¿no? Así que bueno, gracias por ver este NotiCOVID. Espero que les haya gustado este NotiCOVID. Muy rápido. Da un saludo también a Rocco. Querétaro también ya va para Naranja. Esperemos que dicen las autoridades hoy en el semáforo. Bueno, cuando revelan el semáforo en las entidades. Vamos a ver cómo está. ¿Qué color? Pues recuerden que había muchos en rojo. Seguramente ya podemos estar en naranja, ¿no? Pero ya está bien, mexicanos, ¿no? Nos vemos. Suscríbanse. Suscríbanse. Bye. Bye.